¡Muchas felicidades, Yonagle! ¡Felicidades! Bueno, estamos aquí en un podcast aquí con varios participantes saludarles a los participantes a Yonagle, el primero que es su cumpleaños hoy en el día de grabación Muy buenas a todos, asmánicos Muchísimas gracias por las felicitaciones Muy bien, también está por ahí 13, doctor, el que está poniendo la música Ah, está aquí pinchando musiquilla, ¿qué tal? ¡El cumpleaños, Yonagle, es un abrazo, hombre! Eso, eso Y también está Rubén Romero Hola, hola, asmánicos ¿Qué tal? Muchas felicidades ¡Muchas felicidades! ¡Bravo! Y por aquí también está pues Adrián Bueno, y Fátima también ahí presentando este podcast Este podcast es un poco Improvisado Improvisado Experimental Experimental, exacto Vamos a empezar pues una serie de podcast La idea es hacer un podcast a lo mejor al mes más o menos con los que quieran participar De momento pues estamos participando con el tercer doctor Yonagle Rubén y nosotros dos pero que está abierto a que se una más gente y hagamos aquí pues un podcast de 50.000 personas hablando todas a la vez Eso sería una locura Eso sería una locura A ver, a ver cómo queda Pues nada Pues nada Decirles que estamos aquí en Advanense en un canal de YouTube que vamos a poner simplemente imágenes y esto va a ser pues eso en forma de podcast hablando solamente o sea que con escucharnos es suficiente pueden ir haciendo sus tareas y sus cosas y vamos a decir primero los temas que vamos a tratar así un poquito Sí, además lo pondremos seguramente ahí en el vídeo Lo pondremos en la imagen para que puedan ver los temas de los que estamos hablando de los que vamos a hablar Y vamos a hablar pues lo que se nos vaya ocurriendo vamos a ir improvisando entre todos y a ver la información pues que vamos sacando y simplemente pues un canal un vídeo más que vídeo un podcast de opinión entre los que estamos aquí hablando y también en comentarios nos puedan decir su opinión de todos los temas que estamos tratando evidentemente Exactamente eso sería muy interesante queremos saber vuestra opinión acerca de todos los temas yo creo que son muy variados bueno esto hay que agradecer por supuesto al cumpleañero al cumpleañero a Jonakles que se ha currado ahí un guión fantástico para traer temas distintos ¿no? de no sé de actualidad de videojuegos del mundo de los videojuegos y de todo un poquito hay variedad pero vamos que estamos abiertos también a futuros podcasts pues hablar de los temas que quieran también nos pueden decir en comentarios qué temas quieren que hablemos en futuros podcasts y los valoramos desde luego pues nada empezar a decir los temas así abreviados y le doy paso luego con el primer tema el primer tema que vamos a tratar es la actualización de Super Mario Maker 2 y Animal Crossing de Nintendo Switch la idea es hacerlo pues en un tiempo prudente para que de tiempo a los siguientes temas el segundo tema opinión sobre algunos lanzamientos próximos importantes la idea es hablar sobre todo del mes de mayo pero también hablaremos pues alguno a lo mejor de abril de este mes de abril que está terminando ya y el siguiente tema sería la rumorología videojueguil que hemos llamado así en esos términos que lo ha puesto así Jonakles que es un poco por los rumores que están surgiendo en torno a varios juegos sobre todo de Nintendo Switch el siguiente tema bombazos en ventas pues de Animal Crossing de Final Fantasy 7 y varios juegos el siguiente sería la especulación hoy en día hablan un poco de nuestra opinión sobre la especulación aunque ya saben bastante de lo que pensamos el siguiente tema el Kickstarter de un juego parecido a Cuphead que se llama Enchanted Portals y hablaremos un poquito de ese título el siguiente tema sería opinión sobre los remakes reboots remasters y ports que también saben bastante de este tema pero da mucho de sí así que hablaremos aquí entre todos el penúltimo tema sería el juego de móvil de Crash que es algo curioso así que queremos tratarlo aquí y por último la demo de Splatoon 2 que va a estar disponible en un periodo de tiempo que ya comentaremos y hablaremos en ese apartado así que estos son los apartados a tratar hay bastante de lo que hablar esperemos que les entretenga y que les llame la atención y les guste si es así se agradece que les den a me gusta al vídeo y que lo compartan en sus redes sociales para llegar a más gente y también recordarles nuestras redes sociales que la tienen en la descripción de los vídeos siempre puestas Twitter, Instagram Telegram Discord que es por donde estamos hablando con ellos o sea que si se unen pues pueden hablar con nosotros y grabar así podcast o vídeos que hagamos con ustedes y nada y que se suscriban que todo no sé todo lo que quieran aportar y la participación es bienvenida exactamente que comenten su opinión que eso a nosotros la verdad que nos encanta y nos gusta conocer la de todos para traer incluso algún vídeo con recopilatorios de vuestras opiniones para haceros aún más partícipes de este tema exactamente del canal muy bien pues empezamos con el primer tema la actualización de Super Mario Maker 2 y de Animal Crossing que no sé si quieres empezar hablando Jonakles por ejemplo vale pues empezaré un poco por la actualización de Animal Crossing porque es un poco más escueta y bueno lo que lleva esta actualización pues en principio el museo se amplía por ejemplo con una sección de obras de arte de queridísimo por todos el ladino que es otro personaje que se une al plantel de Animal Crossing luego tenemos el navío del ladino en la cala trasera de la isla a Gandulio y su jardinería también se unen al plantel de Animal Crossing New Horizons los arbustos muy importantes y cuatro eventos que irán desde este mes de abril hasta el mes de junio que son el día de la naturaleza que va desde hoy o sea desde el día 23 perdón hasta el 4 de mayo la escapada de primavera o sea la escapada de primera de mayo que va desde el 1 de mayo hasta el 7 de mayo que tratará como de tendrás un cupón para ir a una isla diferente y aparecerá allí Fran el gato un clásico de los Animal Crossing luego tenemos el día internacional de los museos el que va del 18 de mayo al 31 de mayo y por último la temporada de bodas sesión habrá una sesión de fotos con Ali Paka dos personajes de Animal Crossing también muy muy relevantes que irá del 1 de junio al 30 de junio guay 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 muy buena pinta muchas cosas la verdad yo me he tratado de apuntar ahí mentalmente a unas preguntas por el tema de los arbustos me ha llamado la atención yo ya puse arbustos sí y qué relevancia tienen a lo mejor qué pueden aportar decorativa decorativa ¿verdad que sí Jonakles? sí totalmente totalmente decorativa y luego por ejemplo tenemos a ah bueno sí perdón Jonakles no no ya está ya está con respecto a Ladino Ladino ¿qué nos puedes comentar acerca de ese personaje? Ladino el buen Ladino Ladino es un comerciante que pues te puede vender una buena obra de arte o timarte como el como el más grande un cuadro falso totalmente sí añadieron eso de que se puedan comparar ahora los cuadros para saber si es verdadero o falso una cosa así estuve leyendo también y eso es interesante es verdad que es cuando se amplía ya el museo ¿no? y puedes tener las obras de arte expuestas creo sí eso he leído yo también sí así que bueno es una parte curiosa está bien no sé si Rubén quieres comentar algo también de Animal Crossing de esta parte una sobre todo una curiosidad porque básicamente lo ha resumido perfectamente nuestro amigo y cumpleañero John Acles bueno a mí siempre me gusta meter cizaña me llaman Rubén el cizañero y he visto que en sitios en países sobre todo donde son más puritanos como en Estados Unidos el tema de los museos bueno es un pequeño spoiler pero bueno no pasa nada una de las esculturas que sale es el David de Michelangelo y claro es una escultura que como la mayoría del mundo sabe sale desnuda se le ve pues todo con los testículos bueno se le ve es una escultura es antiguo es arte es bello hasta para mí y entonces claro ya hay gente que pide hasta censura o sea he estado viendo estos dos días detrás por Twitter que la gente esa gente diciendo oh no una escultura enseñando un pene Satanás por aquí o sea está muy bien me encanta el juego el museo es algo sublime algo súper currado con un diseño súper mega cuidado o sea para mí es casi mejorar el museo tal y como está ahora con las obras de arte es casi imposible escandalizarse por una obra de arte de este estilo a día de hoy es tener la piel muy sensible ya no viene muy a cuento porque es una escultura claro y tiene que mantenerse igual que los cuadros hay cuadros también donde sale gente desnuda y bueno son cuadros y ya está son personas que se representan sí además es arte es que hay muchas formas de representar arte y esa pues eso es realmente forma parte de la realidad y bueno ya cada uno claro podrá tener su opinión pero bueno si no te gusta eso pues no lo veas directamente no impidas que más personas puedan disfrutar el hateo el hateo el hateo gratuito pues tampoco o sea el hateo por hateo no echar odio no ayuda y no sirve no sé si treceautor te vas a animar a pillarte el Animal Crossing después de saber esto debe animarse me pongo para animarme para eso pero es que los juegos que tengo ya encima para un juego que pensé no lo voy a pillar estaba contento feliz con mi decisión de no pillármelo porque de 300 por lo menos uno no me lo cojo aunque sea bueno y me quiere animar también a pillarme al único que no me cojo hombre una actualización te ha pasado un poco más apercibida o que por lo menos yo no he visto en noticias y no más bien en comentarios de la gente esto lo sabéis vosotros mejor es que se ha variado el porcentaje de intereses que te da tu blog ¿no? por el dinero que tienes en el banco puede ser ah sí sí nos han reducido ¿no? para que la gente no abusara o algo sí 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 no sé si quieres comentar algo Jonakles no no que no lo había visto eso ¿no lo has visto? pues yo sí yo cuando entré en la micro se me dijo Tomnook me salió un mensajito se han reducido los intereses de tener el dinero guardado digamos como si fuera el banco que lo tienes ahí en la máquina esa ¿cómo se llama? Telenook el ballero automático el ballero automático exacto cuando dejas ahí dinero pues hay menos intereses por dejarlo ahí que yo ni sabía que tenía intereses pues sí eso es un buen apunte también de la actualización está muy bien y nada pues de Animal Crossing una maravilla estamos todos enganchados como saben así que anímense a mirar el juego por si les puede llamar la atención sí es que es un juego eterno es un juego que cuando empiezas dices bueno parece poca cosa tienes claro evidentemente no puedes hacer muchas cosas ahí en la isla pero conforme vas avanzando al final es que eso es bueno aumenta de forma exponencial es increíble la cantidad de cosas que puedes hacer y conforme vas avanzando o sea el día si ese día ya has hecho muchas cosas y te has apuntado cosas pendientes de hacer para el siguiente día el siguiente día ya se multiplica muchísimas más y con esta actualización con estos personajes y demás pues se va a interactuar muchísimo más yo creo que está muy bien esta actualización y no sé si pasamos ahora a la de con la de Super Mario Maker 2 que también hay una actualización muy tocha no sé si quieres comentar algo Rubén de Super Mario Maker 2 para mí hoy estaba volviendo a ver informaciones de Super Mario Maker 2 y a mí como a lo mejor como mal llamado quizás está hoy día como fanboy de los juegos de plataforma quien en especial bueno desde que vi Super Mario Maker 2 para Switch fue amor a primera vista pagaría 40 euros por una actualización así a mi parecer que soy un fan muy hardcore de este juego que conste un millón por lo de Pokémon y espada por esto pagaría más todavía resumiendo entre comillas y luego si nos queréis nos queremos extender un poquito más diré lo que han hecho que se llevaba esperando mucho tiempo sobre todo para jugones como yo es que han hecho en la actualización se puede crear mundos como los juegos digamos anteriores a Mario o sea como los juegos canones de Mario de plataformas en 2D es decir yo puedo diseñar como si diseñase un nivel un mundo o sea aquí pongo la primera pantalla pongo un puentecito aquí dibujo empiezo la segunda pantalla aquí una zona de bonus dibujo un puente aquí ya pongo el castillo y ese es mi primer mundo con tres o cuatro niveles después puedo hacer otro mundo y otro mundo con diferentes cosas diferentes niveles hasta un máximo de 40 niveles y un máximo de nueve mundos de ocho mundos perdón lo que es irte a la actualización ahora cuando uno abra Super Mario Maker 2 y hay una opción que pone Super Mundos y es como a mi parecer y seguramente para los de los demás es como si pues un juego nuevo hay millones de niveles y ahora va a haber miles y miles y miles de mundos creados como por la gente como si fuesen juegos únicos y eso para mi o sea si antes el juego tenía un valor infinito ahora tiene el valor infinito elevado a infinito o sea a la máxima potencia vamos está haciendo un juego cada vez más ampliado y eso que dijeron o algo así que no iban a actualizarlo efectivamente efectivamente también hay rumores de que bueno es la última actualización digamos tocha y a lo mejor se rumoreaba lo que tú ibas a postillar que era un DLC de pago pero bueno eso como son rumores de momento mis informantes no están muy claros por donde ir pero lo de que es la última actualización así grande grande es casi seguramente 100% si vamos porque ya con eso han completado un juegazo al máximo no sé si Adrián quiere comentar algo si la verdad es que es increíble o sea esto yo creo que es un regalo no solo para para todos los jugadores sino también para los los que en su momento no sé si fue a partir de no sé si es Super Mario Bros Super Mario Bros 3 puede ser a lo mejor la primera vez la que teníamos ahí como varios mundos el típico mapa no sé si en el 2 o en el 3 efectivamente y eso es maravilloso yo es verdad que en esa época pues claro no tenía la consola no tenía el juego pero si recuerdo ver a compañeros ahí en el colegio y demás ir apuntando o sea en su libreta imaginándose sus mundos imaginándose pues escenarios de juego y es que ahora lo puedes hacer realidad esto es fantástico sí 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 da para una creatividad eso era una de las cosas que yo también soñaba también de pequeño o sea como un jugador de videojuegos desde el ano decir bueno algún día me gustaría ser diseñador de videojuegos la informática pues se me da mal el diseño informático se me da mal pero diseñar dentro de un videojuego que ya está prehecho se me da de maravilla y me gusta y entonces ahí sí que mi niño explota sí 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 además jugamos en el canal el nivel de Rubén en un video en exclusiva y nos lo dedicó porque el nivel ponía Alma Games y ponía no me acuerdo qué más ponía Fatima y Adrián a Fatima y Adrián también fue alucinante o sea que nos dejaste alucinados con eso y eso que estabas empezando a conocer nuestro canal que no habías participado anteriormente no sé si yo Ana que les quiere comentar también algo de este tema en Super Mario Maker 2 bueno comentar así sí de forma rapidita exacto como dice Rubén todas las las cositas que han ido saliendo que salieron con la actualización de los mundos sí sí pues lo primero que salió bueno lo primero que se vio fue el que salió el ítem del champiñón del Super Mario Bros 2 que nos permite coger enemigos y subirnos encima como hacíamos en el original luego tenemos el traje de rana del Super Mario Bros 3 que bueno permitía nadar más rápido correr por encima del agua si no me equivoco y no sé si tiene alguna otra función ¿sí? sí sí correcto correcto vale luego teníamos el globo de poder de Super Mario World que era el que nos inflábamos y y supíamos volábamos directamente y en esta tenía una pequeña no sé si teníamos que soplar o algo no sé no me ha quedado muy clara la mecánica de este globo pero la verdad es que pinta bastante bastante chulo luego luego tenemos la Super Bellota de Mario Bros U que ese ese es más actual y yo no tengo mucha idea porque no he jugado así que eso supongo que vosotros sabéis explicar un poco mejor lo que hace la Super Bellota te conviertes en la ardilla voladora y puede cuando saltas puedes digamos como planear un poquito Básicamente esa es la funcionalidad Yo es que no he jugado al Bros U pero pero mola que metan cosas de todos los Mario la verdad Nosotros lo estamos jugando ahora a Nintendo Switch pero bueno tampoco lo hemos avanzado mucho Tresorto Tresorto también si quieres comentar algo de Super Mario Maker 2 No bueno un poco continuando con lo que estaba diciendo también una clase de actualizaciones que ya lo estaban diciendo muy bien ellos también alguien incluido los Boomerang para no garantizar tampoco voy a decir las funciones sino simplemente los nombres el disfraz de Goomba la llave embrujada trampolín de apagar y encender compatible con el Super Mario 3 de World los Mecha Koopa y muchas más cosas y estas cositas aún son bueno las puede meter de gratis o no o cobrarlas pero sobre todo lo que ha comentado antes Rubén con lo de los ocho mundos y los cuarenta niveles acto libre albedrío yo creo que eso era una carta muy gustosa para que dentro de X años poder hacer un Super Mario Maker 3 y en lugar de guardárselas la han sacado aquí y no solo la han sacado aquí sin de eso sino gratis quiero decir que porque tanto esta actualización como la actualización que hemos hablado antes de de Animal Crossing ambas son gratuitas efectivamente si iba a comentar eso no perdón perdón yo te he cortado dime Fátima no perdón yo iba a comentar lo mismo que es de agradecer totalmente que hayan puesto actualizaciones gratuitas tanto en Super Mario Maker 2 como en Animal Crossing como también que no la hemos nombrado pero también está por ahí la de Ring Fit Adventure que es una actualización gratuita que bueno eso ya es otro tema pero bueno maravilla pura maravilla pura bueno entonces otro continúa que estabas comentando no que decía eso que había mucha gente que criticaba sobre todo los juegos de Nintendo porque Zelda había salido con Season Pass o Fire Emblem también tiene su Season Pass sí pero que tampoco sin defender o sea sin hacer el desbogado del diablo porque al final son compañeros y van a ganar dinero que dentro de eso que luego hacen estas cosas y la de Ring Fit aún o la de Animal Crossing aún pero la de Super Mario Maker 2 esta actualización más que una actualización yo creo que se le puede llamar casi casi y rozando una expansión gratuita te la están regalando ni siquiera se la guardan para cobrártela o se la guardan para un posible Super Mario Maker 3 te la han sacado ahora y dice venga para ti a disfrutarla y es agradecer y lo dice alguien que sinceramente tampoco me voy a tirar no me voy a tirar el moco como se suele decir así un poco vulgar yo sinceramente yo no tengo Super Mario Maker 2 porque no no es un tipo de juego que vaya tanto conmigo pero la gente que haya pagado y no que haya pagado con este juego y que ahora les traigan esa actualización así de grande gratis eso es una gozada lo he dicho es una gozada y hubiese pagado 40 euros por este DLC porque merece la pena y yo creo que para mí y dudo que haya gente que diga lo contrario se puede decir alguna cosa mala de Super Mario Maker 2 como es la gestión del online pero obviamente no es una buena funcionalidad pero esta actualización no trae nada malo es todo bueno y valdría la pena pagar dinero por ella así de claro sí totalmente de acuerdo Adrián quiere comentar algo apostillar ya simplemente para cerrar porque ha quedado completísimo es genial estamos aprendiendo yo no sabía tantas cosas sí que es genial que esto estamos completamente de acuerdo con todo lo que habéis comentado ha sido gratuito pero es que esto efectivamente se lo podrían haber guardado para otro juego lo podrían haber puesto de pago pero la verdad es que esto esto merece bueno lo que ha comentado Rubén aplauso para Nintendo aplauso bueno que merece la pena pagar eso 40 euros es que hay que tener en cuenta todo lo que te permite hacer esto hay gente que lo ha maltratado como diciendo una actualización bueno pues eso no es importante hombre es que todo lo que te va a permitir hacer aquí es ya directamente Nintendo te está diciendo mira toma hazte tú tus videojuegos es que no vas a necesitar no vas a necesitar saber ni siquiera hacer un videojuego no exacto y es como entre comillas no lo hacen pero es como renunciar a seguir sacando más juegos que no van a renunciar pero es que te dan todo para que tú mismo solo simplemente tienes que poner tu tu creatividad tu idea creatividad exactamente y dar rienda surta a la creatividad eso es fantástico para que la gente se ponga ahí a pensar y decir mira lo voy a hacer de esta forma se le ocurre un poco eso es genial yo pensando también estos dos títulos son dos títulos que fomentan muchísimo yo creo que la creatividad de las personas y los mantienen activos porque tienen que pensar en el mismo corazón ¿qué voy a construir ahora? ¿qué hago después? ¿dónde voy? y en Superman y Merck lo mismo ¿qué voy a construir? entonces yo creo que es una cosa muy positiva y encima que sea gratuito vamos epiquísimo yo creo que hay que dar las gracias totalmente a actualizaciones como esta igual que la de Ring Fit Adventure que no vamos a hablar pero también decir que es gratuita y que es una parte más musical que Rubén sí que la ha probado nosotros todavía no la hemos probado pero la esperamos probar y traer aquí al canal y ver cómo funciona esa parte rítmica de Ring Fit Adventure vamos si quieren entonces a pasar con el siguiente punto el punto número 2 que vamos a hablar sobre algunos lanzamientos próximos vamos a nombrar cada uno alguno para no hacerlo muy largo entonces empezamos por 3 autos si quieres nombrar alguno decir que bueno antes de comenzar para que la gente lo sepa que que orquilla barajamos para entender como próximo lanzamiento pues puede ser el mes actual que estamos terminando de abrir los que queden por salir ahora este mes porque la idea es subir este podcast en martes yo creo que sí que nos va a dar tiempo perfectamente a subirlo el martes 28 de abril y los de mayo porque nosotros vamos a hacer ahora un vídeo el día 1 como siempre hacemos aquí en el canal desde enero de este año un vídeo de lanzamientos del mes para que sepan lo que a nosotros por lo menos nos llaman más la atención del mes y los anoten para tenerlos en cuenta entonces va a ser pues los que quedan de abril y del mes de mayo pues mira como quiero ser justo con las marcas voy a decir brevemente uno de cada marca y que creo que ninguno de los tres o por lo menos dos de los tres no lo sabéis decir vosotros por eso lo digo yo uno de los que creo que no lo sabéis decir vosotros y así yo lo digo yo que creo que va a ser un juegazo es de Microsoft es el Gears Tactics que sale tanto para Xbox One como para PC es un juego que tiene una pinza tremenda es un spin-off de la saga Gears of War y es inversa sobre lo sucedido entre el 3 y el no, entre el 3 y el 4 no mentiras sucedió antes del 1 pero está relacionado con la historia de la teología actual porque el protagonista es el padre de cierto personaje de la saga actual no voy a decir más para los poliadores y no voy a decir más pero es un juego que se mueve un poco al estilo XCOM como para Emblem tienes por turnos te mueves por escenarios y me vas a decir en pocas palabras no es el tiempo real es un estilo XCOM para que la gente lo entienda y tiene una pinza tremenda para no perder más tiempo pues pasa a la siguiente que este lo voy a mencionar con muchísimo gusto y ahora voy a decir por qué que es el Sakura Wars que sale para PlayStation 4 y no sé si para PC también la verdad es que no lo sé pero sé que sale para PlayStation 4 y Sakura Wars primero aunque es un juego que tiene de origen una saga puedes jugar a este sin haber jugado a nada porque es un juego hecho para especialmente para esto para gente que nunca haya tocado una entrega de la saga Sakura Wars es otro personaje es otro tiempo futuro y otra historia y muy importante creo que por primera vez en esta saga creo que es la primera vez han traducido el juego es un juego de aventura RPG gran historia gran jugabilidad invito para no aburrear a la gente ahora que simplemente se meta en YouTube a ver vídeos o noticias para que se informe mejor porque mejor que un vídeo no voy a poder informar yo en un minuto eso está clarísimo y que piense si me hace la pena comprarlo yo sinceramente yo eso sí que lo voy a comprar cuando pasa la cuarentena eso sí porque ahora no se puede comprar físicamente salvo que te lo llevan casi no quiero pero vamos que invito a la gente que se anime a comprarlo porque SEGA ahora entre Judgment este juego mismo y ahora no me acuerdo a Persona 5 Royal están traducido en los juegos y son juegazos siempre invito en todo el apoyo del mundo y por último para no enrollarme más mi juego favorito de mayo y probablemente del año que recomiendo desde ya me faltaba un juego para Switch y es Xenoblade Chronicles Definitive Edition ese juego en la vida gente ese juego y comprando ya no lo vendo a la gente que nos está escuchando ya lo estoy vendiendo a la gente que está aquí dentro del podcast comprando lo haremos durante el año sí o sí terminaré por comprarme este juego porque siendo el primero de la saga que lo pongan para Switch que es la consola que obviamente tengo sé que merece la pena comprarlo aprovechar todas sus horas su aventura todo su diseño todo su gráfico su banda sonora todo y creo que vuelvo a reiterarme que merecerá la pena 100% seguro seguro yo solo digo que para mí que sobre todo cuando eres más mayor ya es más difícil que te sorprenda un juego obviamente te pueden gustar muchísimos juegos pero claro no te pillan con ese punch con esas fuerzas que te pillaban cuando eras más jovencito más pequeño yo solo te puedo decir que para mí sin abrir crónicas sin decir un número en concreto un puesto en concreto está para mí entre los 10 mejores juegos de la historia para mí en la primera entrega no digo la segunda la segunda me encanta pero la segunda no creo que lo metáis en el top 10 ni de broma pero la primera está en el top 10 para la sonora historia jugabilidad mapeado enemigos duración bueno en fin es una barbaridad yo creo que es que encima no quiero ni decir nada simplemente quiero que la gente lo compre lo disfrute y como se sorprenda con todo tiene unos giros de guión tremendo y nada porque se está aburriendo ha quedado claro que Tracerdotor es un gran fan de Xenoblade y lo ha dejado patente en todos los vídeos Adrián también está aquí queriendo intervenir porque también le gusta Xenoblade Chronicles pero previamente Rubén coméntanos ya que estabas hablando los que hayas elegido uno, dos o tres los que hayas elegido a grandes rasgos comentar como bien decía Jonakles como bien decíais vosotros juegos potentes así triple A nuevas IP salir salir a mi humilde opinión que conste no salen salen juegos muy buenos como Xenoblade Chronicles como ha dicho y algunos más que veréis en el en el vídeo del canal de Andma Games de lanzamientos pero para mí para destacar un juego que va con con mi rollo vital que es el arcade que es el 80's overdrive que es un juego estilo puro y duro estilo outrun que a Fátima seguro que le encanta porque es también fan de este tipo de juegos y bueno evidentemente que decir que juego uno de los coches se inspira en un DeLorean o sea ochentero ochentero puro una de esas banda sonora tan tan encantadora esos mapas ese control solo me falta tirarle cinco duros cada vez que vaya a jugar a la a la rita este juego cuando me lo compro así que en la ranura de ventilación totalmente la mía no la trae no sé si la vuestra la trae pero la mía no así que no para moneditas no es un juego que espero con ganas es como estilo Horizon 6 Turbo que para muchos seguramente lo tengan más actual y para los que empezamos a ser más viejunos y rondamos la treintena algunos la rebasan con Motorrad que es digamos el papá de estos juegos pues sí pues muy buena lección ese es mi lanzamiento muy bien Rubén perdón antes para terminar que resumo muy rápido hace tres años ya salió en 3DS y ahora el lanzamiento mundial para Switch será el 7 de mayo 7 de mayo exacto sí nosotros fíjate que no lo incluimos en el vídeo de lanzamientos de mayo porque en ese momento pues no lo sabíamos cuando lo grabamos pero vamos que va a ser un gran título yo también lo recomiendo y eso que no somos de los 80 ni tú ni yo somos de los 80 Rubén pero igualmente apreciamos la calidad y el valor de los juegos de carrera y desde que conocí pues eso Horizon Chase Turbo me maravilló y Adrián también que también es un gran fan también del Horizon y este nos va a encantar y este hay que pillarlo sí o sí vamos a ver si sale en físico que no lo sé yo solo espero que sí que de alguna forma aunque no sea de lanzamiento de forma natural que haya alguna página que haya una página que haya una pequeña compañía que lo saque en físico pero sobre todo por eso porque este tipo de juegos en realidad todos deberían tener ahí un manual un detalle pero sí eso a mí me encantaría me encantaría porque seguro que se le ocurra mucho y el juego tiene pintaza y bueno ya que estás hablando Adrián comenta tú alguno sí yo voy a destacar uno raro uno raro que yo creo que no hay mucha gente que está detrás de él y a mí es verdad que me llama un poco la atención que se llama Ion Fury o Ion Fury es un juego exactamente el 28 de mayo bueno si no se retrasa de momento por lo que por lo que sabemos es un juego que recuerda no sé si a alguien le sonará una saga llamada Duke Nukem es una saga clásica claro estoy viendo ahora mismo y mantiene ese espíritu ese espíritu del duque exactamente entonces a mí es verdad que me impactó muchísimo la forma de yo creo que fue uno de los primeros juegos así vamos a decir porque no es que sea tridimensional o no era así del todo bueno si era tridimensional realmente los personajes estaban así en dos dimensiones pero eso me llamó muchísimo la atención y este como que rescata un poco esa idea porque claro la saga Duke Nukem se quedó hecha polo después de creo que del forever que no terminó después de muchos retrasos y todo eso y me encanta que hayan recuperado esa esencia clásica que también recuerda un poco a Doom un poco ese tipo de juegos pero pero genial yo aquí recomiendo que le echen un vistazo a algún gameplay para todas las plataformas en principio o sea que sí y tiene una edición física o sea que que genial tampoco o sea sale un precio se podría llamar reducido creo que son 30 unos 30 euros o algo así o sea que vale para Switch sí sale para Switch One y Playstation 4 entonces 30 euros los usuarios de Nintendo Switch como yo es un precio reducido 30 euros exacto es doloroso decir que 30 euros es algo reducido pero pero lo es pero lo es pero bueno está bien Jonak les comenta algún título así que que te llame la atención de próximos lanzamientos pues de todos los que he visto y sin incluir todos los que habéis dicho porque realmente bueno todos son juegazos pero realmente en mayo poca cosa he visto pero sí que he visto un juego rítmico y para los fans de los juegos musicales y y las japonesadas el Hatsune Miku Project Diva Megamix que saldrá el 15 de mayo en Europa y Estados Unidos para Nintendo Switch porque viene de un juego de Playstation 4 y de arcade que es el Hatsune Miku Project Diva Future Town y bueno lo malo es que eso saldrá por vía digital aquí en Europa y Estados Unidos en Japón sí que sacaron el formato físico pero aquí nos quedaremos con la con la versión digital pero bueno es un juego bastante chulo hay una demo por cierto actualmente en la en la eShop de Nintendo Switch y bueno decir que traerá más de 100 canciones de los de los vocaloids los idols vocaloids de Japón y más de 300 trajes para personalizar a nuestra queridísima siempre Hatsune Miku y Jonakles ¿has jugado alguna entrega de la saga por curiosidad? ¿de qué? no 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 si has jugado algún juego de la saga Hatsune Miku sí estuve jugando así un poco un poco de estrangis al porque es complicado de encontrar al Hatsune Miku no me acuerdo el nombre pero el que salió para 3DS no recuerdo el nombre pero bueno es que es complicado de encontrar ahora y ando pero sí bastante chulo no hay problema lo pondremos si no eso en la edición seguro que ponemos alguna imagen pero se llama el juego Project Mirai TX exacto el Project Mirai TX exacto bueno Rubén ahí como siempre muchas gracias la omnipresencia me está me está fluyendo por mis venas ¿qué creen? bueno yo quiero nombrar hay muchos títulos ahora en mayo que dicen que no son triple A pero es verdad que a nosotros sí que nos llaman la atención muchos títulos que no sean triple A pues también son interesantes por ejemplo hay un Shantae nuevo que va a salir el 28 de mayo Shantae and the Seven Science que me gusta mucho el Shantae anterior y yo creo que este me va a llamar la atención y también que sale para para todas las plataformas además sí y de hecho bueno creo que saldrá hasta lo que hemos leído en formato digital pero creo que el Limiter Run lo va a adaptar a físico lo va a adaptar a físico creo que eso lo llegó a comentar o sea que pues ahí puede haber un filón y luego que hay un juego gratuito que es Ninjala que habremos probado probaremos la demo hoy que hoy es martes 28 y jugaremos la demo en el canal en directo así que si están viendo este podcast pásense luego por el directo de Alma Games que va a ser aquí en YouTube y jugaremos la beta de Ninjala que es un juego que va a salir gratuito en mayo el día ¿qué día de mayo sale? el 27 de mayo así que hay que hay que probarlo aprovechar la beta para probarlo y luego pues pillarlo porque si va a estar gratuito free to play hay que aprovecharlo Fátima ¿sí? estaba revisando Shantae ay no el nuevo ah no sé si salía para Limited Run no 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 error error pero sí que Shantae ha editado o sea Limited Run ha editado varios juegos para si hay uno creo que pero no sé si va a salir este nuevo seguramente porque si ya ha editado juegos anteriores así que tomad nota a la gente que le guste el nuevo juego de Shantae que seguramente vaya a salir en fin con la especulación pero que no sé no es un juego barato si sale en Limited Run seguramente pero apreciable 100% porque es un juego con un diseño muy atractivo sí 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 hay que valorarlo y está muy bien se parece así a Monster Boy y todo este estilo pues nada pasamos con el siguiente tema el tema 3 rumorología videojuegual vamos a hablar un poco de los rumores sobre todo pues de Nintendo Switch que están hablando pues de una segunda pantalla del Super Mario si Nintendo van a sacar mucho Super Mario este año como va a ser y los rumores así que que falten que quieran aportar no sé si quieres empezar pues Yonac el tercer doctor no sé quién quiere empezar pues estamos con el rumor estrella si queréis venga el tercer doctor sí el rumor estrella del Super Mario en esta parte 2 también sí 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 se dice que creo que iba a incluir el segundo rumor que iba a incluir si mal no recuerdo el Super Mario Galaxy 1 el Super Mario Sunshine y cuál era el tercero que iba a incluir no me acuerdo Sunshine no me acuerdo el 3D World puede ser no el 64 el Super Mario 64 el 64 el 64 el 3D World dijeron que le iban a incluir el segundo rumor que le iban a incluir no dentro de este juego si no fuera o sea que se pudiese comprar pero individualmente pero Super Mario Star 2 presupone si el rumor es cierto claro que sería Super Mario Galaxy 1 no sé por qué no incluyen el 2 pero bueno solo sería el 1 Super Mario Sunshine y Super Mario 64 y que lo incluirían obviamente pues a precio de juego normal yo creo que una recopilación con esos 3 juegos pues yo que sé me estoy inventando 45 euros merece mucho la pena sí claro también habría que ver si trae mejoras en plan de que si es un menoport o si es una remasterización por lo menos o tal pero pero huele bien huele bien porque son 3 juegos muy divertidos muy buenos y bastante bastante largos sí 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 no sé muy buena idea eso sí no sé qué piensas o qué quieras comentar yo nada que le respecto a esto respecto a otros rumores que si quieres comentar de Super Mario 3 y algo de esto bueno creo que sobre el All Star 2 se ha dicho todo pero bueno sería una pasada o sea sería increíble porque los 3 son los diría yo a mi parecer los 3 juegos de Mario tope de su propia consola es decir el 64 fue el mejor Mario de la Nintendo 64 el Sunshine de la Minecraft sin contar el Paper Mario obviamente y y el otro el Galaxy bueno sin contar el Galaxy 2 obviamente que no entiendo tampoco cómo no lo incluyen en este en este All Star 2 la verdad a lo mejor yo creo que es simplemente por darle a Apple para ser un poco de abogado del diablo pero a lo mejor es para para darle variedad para meter los juegos de distintas plataformas de distintos tiempos y para no saturar con metiendo el 1 y a ver también metiendo el 2 creo puede ser una estrategia y para a lo mejor en un futuro sacar el 2 aparte o sacar en otro recopilatorio el 2 no lo sé pero a mí me encantaría que trajeran los Galaxy para Switch yo siempre lo digo que los Super Mario Galaxy de Wii son para mí top top del catálogo de Wii así que ojalá lo sacaran no sé si en recopilatorio o independiente pero sí que remasterizados o sí remasterizaciones serían porque yo creo que mejorarlos no tendría sentido sino sería portearlos o remasterizarlos opino lo mismo que dices tú Fátima yo que no he tenido Wii aunque hayas jugado no he jugado a ningún Galaxy no he jugado a Sunshine así que para mí y como voy a decir como fanboy de Super Mario casi cualquier cualquier juego es bienvenido y ojalá se haga realidad este rumor y ya también como jugón medio medio viejuno me encantaría que salieran los juegos de de Game Boy o sea un Super Mario Land 2 en HD sería también si por pedir que no quede sería para mí la guinda del pastel porque si lo recuerdo y de vez en cuando alguna vez lo juego incluso en fin y lo toco por eso no puedo decir nada de Super Mario Galaxy ni Sunshine pero si puedo hablar de Mario Land 2 y para mí ese sería la traca final pues sí el culmen del recopilación pero aún así juegazos a los que no he jugado por los que pagaría por los que pagaría un buen dinero como un juego como un juego completo en vez de 45 como ha dicho el amigo 13 doctor yo por ejemplo podría pagar 60 euros por ese compilado de juegos sí la verdad es que lo he justificado sinceramente aunque fuese para mí y vuelvo a decir siempre es mi opinión personal y no es la de nadie más aunque fuese un por directo digamos como sacar la ROM o la ISO del juego y ponerla dentro del cartucho y que yo la ponga dentro de mi Nintendo Switch y para mí eso sería el acabose que lo ponen en HD genial que no genial también sí es que son juegos atemporales bueno en realidad cada uno tenemos nuestros gustos pero yo creo que sobre todo los juegos merecen la pena ser jugados en cualquier época hay que ser conscientes de cuando se hicieron esos juegos pero vamos que son muy disfrutables y es verdad que nosotros en su momento pues por ejemplo tampoco tuvimos Nintendo 64 la tuvimos más tarde Fátima por ejemplo pues tuvo tuvo Wii no sé si fue antes que yo y tal y disfrutó de Super Mario Galaxy yo tuve Gamecube años más tarde y disfruté como un enano de Super Mario Sunshine y sigo disfrutando a pesar quizás del tema de la cámara que a mí no me termina de convencer pero la acción de eso por ejemplo si tú me pones el Super Mario 64 le cambies la gestión del control de la cámara sería el mismo Super Mario 64 sería igual de bueno que fuese mejor el control sería quitar la esencia porque hay muchas preguntas pocas respuestas pero pero sería sería que sería mejor que tuviese un control más seguro pero para mi opinión a lo mejor de quitar la esencia nada más que con un remozado gráfico yo sería feliz bueno yo soy feliz con cualquier videojuego que me lo pase bien pero claro hay que ser feliz con un poco con chistemas de poner un poco en el dicho para mí está bien si se te escucha un poco lejos Rubén no sé si es que ahora has cambiado la distancia respecto al dispositivo ahora se me escucha bien ahora ahora bien sí perfecto pues sí estamos completamente de acuerdo con lo que estás diciendo Rubén que vamos que siempre hay que traer y volver y tirar de nostalgia que eso siempre es bueno y siempre nos anima a todos porque así volvemos a recordar esos tiempos que disfrutamos tanto viviéndola y que si hoy en día se pueden volver a disfrutar con consolas nuevas pues es totalmente agradecer hay que agradecerlo también hablar de la Nintendo Switch de la doble pantalla que quieren que hay rumores por ahí de que van a sacar una doble pantalla para Nintendo Switch no sé qué quieren hablar respecto si quieren hablar respecto a este tema John Atkle sí he estado pensando bastante sobre este tema porque es un tema interesante que quieran traer como una funcionalidad como la Nintendo DS o una Nintendo DS pero lo veo complicado porque podrían hacer o sea habría dos opciones ¿no? sacar un aparato aparte y que tuvieras que engancharlo de alguna forma en la Switch lo que sería muy incómodo para el modo portátil y otro el otro el otro el otro el otro modo de hacerlo sería incorporando una pantalla partida en la misma Switch que sería más cómodo pero a la vista no quedaría tan bien entonces es un tema complicado sí es un tema complicado es verdad que se ha visto en el código los datamineros estos que investigan han visto en el código pues como que han puesto por ahí algo de doble pantalla y tal por eso surgen esos rumores pero vamos que es complicado no sé si tres otros quieres comentar algo también respecto a este tema yo es que soy un poco escéptico con este rumor no creo que sea verdad lo veo como la típica noticia noticia entre comillas en plan de que hostia que guay esto va a tener muchos flicks vamos a ponerlo luego abajo ponemos según luego a mí lo que más grande me da esta noticia es cuando te ponen según diversas fuentes la frase médica según diversas fuentes y luego no te no te citan ninguna o sea según esa fuente significa que yo me lo he inventado esta mañana en mi casa mientras estaba en el baño pero no me lo creo yo creo que bueno con Switch y como tipo de consola digo Switch porque estamos hablando de ella ahora pero cualquier tipo de consola siempre sacan rumores de todo tipo yo por ejemplo también llegan con Switch que esto sí que me lo creo más claro ya con el paso del tiempo llegará un momento que acaban acertando la fuerza pero que siempre desde que salió Switch llevan con que habría una Switch Pro es decir una Switch más potente desde que salió esto hacía más de tres años y seguirán y hasta que aciente obviamente porque seguro que saldrá una revista más potente probablemente pero por lo mismo es con lo de la pantalla lo que pasa es que lo de la pantalla es menos probable pero bueno tiramos unas al aire que no acertamos da igual total si tampoco nadie nos va a castigar por fallar que acertamos pues nos damos una palmada a la espalda y decimos que hemos sido los mejores y que no hemos dicho yo sinceramente no me creo ese rumor en nada no me creo creo que va a ser una Switch más potente cuando sea sobre todo ahora que va a haber un cambio de generación para Macro y para Sony sí por qué no y luego ya hablaríamos lo que significaría esto para sí porque claro harían diferenciarían dos tipos de mercado unos que tengan la pista anterior sería ya pelea un dólar pero lo de una Switch con doble pantalla no es que no es que lo vea más o menos posible en sentido de que lo puedan hacer Nintendo siquiera sino que yo creo que ni siquiera lo están haciendo que es una noticia que no es pero bueno y se me permite terminar resumir brevemente este tema yo creo que Nintendo tiene experiencias fallidas con el tema de como se dice en inglés los add-ons de consolas y no creo que actualmente se permita un fallo catastrófico en eso porque yo creo que sería patinar en una pista de hielo y que al final hubiese un precipicio porque Switch está vendiendo algo brutal y un añadido a algo como ha dicho John Aples una segunda pantalla para jugar en modo partítil ¿para qué? una poner en la actualización o en algo parecido una pantalla partida para que a mi opinión que conste siempre o sea ya lo hicieron con Nintendo 64 que solo salió que no salió de Japón o sea ponerle digamos en la parte de debajo como para que tuviese más potencia gráfica no yo creo que como ha dicho Trecedo según diversas fuentes claro mi padre mi tía mi sobrino nieto hijo del cuarto y poco más o sea me lo he inventado yo esta mañana y señores es mentira lo de la lo de la segunda pantalla de Nintendo Switch me lo he inventado yo es fácil si si yo aquí lo único el único sentido que le podría ver es si abren si ponen disponible una consola virtual de Nintendo DS o 3DS y que de alguna forma te adapten esos juegos a la pantalla de Switch pero que no sea otro accesorio si no eso tiene sentido eso podría tener sentido o sea dividir la pantalla y que realmente fuese lo que has dicho tú Adrián eso vale donde está el contrato para eso sería increíble porque tienes bueno eso ya depende de los juegos que quieran llevar pero si pueden llevarlo todo sería brutal sería tener todo el catálogo de DS y todo el catálogo de 3DS eso sería genial o sea si primero lo hacen a lo mejor con DS y después ya a lo mejor dentro de dos años puede ser un año año y medio dos años con los de 3DS entonces claro ahí tienes una cantidad de juegos y siempre y cuando los pongan bueno si tienes a lo mejor eso Nintendo Switch Online lo puedas acceder a lo mejor a varios o incluso si están a precios muy bajos pero precios muy bajos diría o sea incluso eso 10 20 céntimos por cada juego sabes que no empiecen a poner ahí 7 y eso pero vamos no sé si quieres comentar algo Fátima por ahí va bien el tema yo creo que sí que es una buena idea esa que traigan todo el catálogo de 3DS que es amplísimo y muy interesante y yo creo que bueno rumores va a haber ha habido y seguirá habiendo porque la gente lo que quiere es destruir o construir también a veces son rumores positivos para la compañía a veces son destructivos como lo que comentaba antes 13 Doctor de la Nintendo Switch Pro que es verdad que puede ser destructivo y bueno depende de cómo se tomen pues pueden ser juegos esos rumores mejores o peores pasamos con el siguiente tema que el siguiente tema es bueno una última cosita para acabar la verdad sería una pasada lo del catálogo de Nintendo DS y 3DS pero yo no lo veo factible al menos para bueno como he dicho partir la pantalla de la Nintendo Switch porque hay muchos juegos de Nintendo DS que necesitan obligatoriamente la pantalla táctil y en la Nintendo Switch más o menos en el modo portátil se haría bastante complicado jugar pero bueno de soñar esta soñar siempre es bonito ¿no? al final sí soñar es gratis hay que soñar exacto muy bien pues fantástico vamos con el tema entonces de bombazos en ventas que es verdad que últimamente que encima estamos en cuarentena y ha habido muchísimas ventas de muchos títulos como por ejemplo Final Fantasy VII Remake veo por aquí que ha tenido pues en 3 días más de 3,5 millones de copias físicas y digitales Final Fantasy VII ha vendido lo que no está escrito igual que el Animal Crossing New Horizons para Nintendo Switch que en un mes ha vendido más en copias digitales que cualquier juego en la historia o sea que arrasó en la parte digital y también es verdad que en la parte física ha vendido un montón igual que por ejemplo la Nintendo Switch en sí como consola ha doblado las ventas respecto al año pasado gracias al Animal Crossing que ha sido pues un aliciente un vende consolas total este juego y estos títulos pues han hecho que se que bueno que revienten el mercado tanto el Final Fantasy VII por ejemplo como el Animal Crossing y no sé si quiere hablar por ejemplo Rubén de este tema de los superventos pues sí apostillar sobre todo que un juego para un prófano como yo de la saga Animal Crossing se haya cautivado de esa manera quiere parar seguramente quiera decir mucho porque yo he sido un juego un juego que he visto en anteriores consolas en anteriores plataformas y he dicho vaya mierda vaya juego que personajes más insulsos este perro raro tejón no sé lo que es Tom Nook o sea para mí era un juego anodino insulso para niños pero tiene un trasfondo el juego que te va como la película de un monstruo viene a verme que te van atrapando desde desde atrás y abrazándote y dándote mucho mucho cariño es un juego que yo creo que da cariño es muy atractivo el juego si fuese mi mujer le daría un besito al juego estás enamorado del Animal Crossing se está calentando el tema si si ahora ya hablando seriamente es un juego que yo creo que vale la pena darle la oportunidad yo se le he dado y ya llevo más de 100 horas jugadas señal que estamos en cuarentena y que el juego vale la pena estamos en cuarentena y a pesar de eso eso ha vendido un montón si si un buen resumen y es un buen título y ha vendido un montonazo entre esos otros no sé si quieres comentar algo Final Fantasy VII o de Animal Crossing Final Fantasy VII que entre bueno si me esperaba las ventas porque me las esperaba porque eran lógicas eran lógicas aunque el juego fuese malo que no lo es ojo que nadie me malinterprete a mi maluchado cuando me escuche pero que se me entienda aunque el juego fuese meramente malo ya simplemente por ser Final Fantasy VII Remake y querer revivir un gran juego del pasado y por curiosidad la gente lo compraría aparte de eso ha salido un gran juego por lo que parece ser yo no lo tengo ahora por cuarentena y cosas así ya me entendéis aparte de que yo estoy ya sé que hay gente que me dice que no que es un juego completo pero yo estoy muy empado por el hecho de que no yo entiendo que no es un juego completo así que me daría mucha gracia comprarme un juego ahora para que juegan un trozo de la historia y sigue dentro de dos años pero bueno por lo tanto por ahora me invito a aguantar con paréntesis yo creo que han querido hacer o sea el remake remake total quien se acuerde creo que salió en cuatro CDs en la época de Play 1 y ahora lo van a querer hacer digamos como en varios paquetes y seguramente en 13 de salió creo sí y yo creo que como vulgarmente se dice se lo hubiesen sacado si hubiesen dicho tenéis el juego aquí 60-70 euros lo que valga y el juego es de principio a fin sí, sí completamente varios parches como obviamente ya está normalizado pero aquí tenéis el juego entero y no hay más dadme 70 euros y yo os doy el juego sí yo de hecho bueno nosotros o sea hubiéramos esperado cuatro años más cinco años más seis años más hasta que terminaran todo y aunque eso te vinieran cuatro cajas o sea para el juego pero que te viniera completo y que pudieras jugarlo y ya está ¿no? pero bueno ya conocemos bueno eso son empresas Square Enix Capcom exactamente exactamente entonces claro están no sé tienen unas políticas o están adquiriendo unas políticas que a nosotros de verdad que no nos terminan de hacer mucha gracia pero bueno claro cada uno tiene su opinión yo creo que todas son respetables y bueno lo que ha comentado Trece Doctor yo creo que yo por lo menos lo comparto porque es que claro vale tú puedes decir vengo ahora mismo a lo mejor eso no tengo tiempo de jugarlo seguido pero oye y aquellas personas que puedan jugarlo seguido y si quiero jugarlo seguido ¿qué hago? porque por lo menos claro dejen en el jugador la decisión decir venga pues voy a jugarlo seguido no quiero jugarlo y tener que esperar hasta que saquen el siguiente ¿no? sí a mí de entrada me parece también muy mal pero bueno es verdad que es un título como decir ese autor que llama la atención porque es un clásico y trae la nostalgia y es verdad que han dicho que es bueno la gente que lo ha jugado que lo ha terminado que es bueno y que es verdad que han dicho que es corto pero porque es lógico porque es una parte del juego ¿no? claro Jonakler bueno yo comentar un poco no he jugado al Final Fantasy VII Remake pero sí que he visto un montón de gameplays me he tragado todos los spoilers habidos y por haber que no voy a hacer ninguno por cierto pero sí decir que discrepo un poco de la opinión que están compartiendo ustedes porque realmente este juego sí que es verdad que a ver soy el primero que moraría el juego completo de tirada de primer día pero sí que es verdad que la parte del juego que sale en esta primera parte para así decirlo en el juego anterior en el en el de en el 97 toda la parte de hasta donde llega serían unas 5 horas aquí lo han ampliado hasta unas 30-35 horas solo esta parte y un juego de 30-35 horas está bastante bien es decir es una parte pero 30-35 horas solo una parte es una brutalidad o sea corto no es realmente sí sí es es monstruoso o sea el ampliar el dar más detalles son regalos también para corto no es el problema no es que sea corto el problema está en que lo realmente difícil y costoso es hacer un juego o sea ellos de las 5-6 horas que dura 5-6-7 horas que dura el original lo que realmente les ha costado es hacer esas 5-6-7 horas el resto han sido baja hasta las 35 horas porque si ellos son capaces de hacer un juego completo por el precio que les ha salido o poco más lo hubiesen hecho quiero decir no nos dejemos engañar me explico que si lo que han hecho ha sido recortar recortar en el sentido de que no han hecho la historia pero a la vez han agregado esas 5-6-7 horas hasta 35 es porque salía económicamente muy rentable como si no en el juego original ¿cuántas horas eran? no el juego original es más largo que esta parte el juego original para hacerlo bueno es de 100% pero para completar bastante son 70 horas 80 horas este tranquilamente creo yo que podrían haber sacado como dices tú y lo hubiesen seguido chido más rentable todavía porque si dicen desde el primer día Final Fantasy 7 Remake para PS4 y las siguientes plataformas en las que va a salir va a salir completo desde el primer día es que esto va a tardar esto va a tardar esto se va a tirar esto se va a tirar uno y pico dos más y sacar otra parte pero es que la siguiente parte que va a salir no va a ser la última dentro de un y pico o dos más sacará otra no saben ni ellos cuántas partes van a ser pero mínimo 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 en ese estrés como bien ha dicho Adrián que a un jugón y a un jugador de esta saga como lo sois vosotros y que le gusta seguramente hace unos años cuando anunciaron el juego si no lo hubiesen dicho y hubiesen estado mejor en tiempos más callados y hubiesen seguido con el desarrollo y hubiesen dicho ahora sí ahora tenemos el juego y lo vamos a sacar dentro de dos años para 2023 dentro de tres años el juego va a estar completo con obvias ampliaciones con sentido todas pero lo vais a tener completo desde el primer día claro que como también haciendo de abogado el diablo y poniéndome de acuerdo con el amigo John Ackles entiendo que claro la primera parte que han sacado ahora en el juego de PS1 eran cinco horas seis horas más o menos y ahora tenemos treinta y cinco horas claro y hay juegos triple A que duran menos horas sí sí no digo que no pero está la cosa de decir Final Fantasy 7 remake vale no remake uno de tres o uno de cuatro entonces sale ahí está y además un remake que han añadido muchas cosas que en realidad claro eso también o sea es un remake pero me refiero que puede perder a lo mejor la esencia del original y entonces puede ser pues al final un juego distinto entonces para qué utilizan el juego base para crear otro no sé a lo mejor otro concepto ¿sabes qué pasa? que es que a ver a lo mejor meto la mano en el juego y me quiero mojar también es verdad pero yo creo que en mi opinión no me voy a quemar si les digo que la gente que ahora mismo tenemos en la Playstation 4 no vamos a ver este juego completo quien quiera seguramente va a tener que ir a Playstation 5 a la fuerza porque no van a seguir sacando el 99% seguro entonces es como si a mí que me encanta Shadow Blade y que es más largo que para la Playstation 7 de aquí a Lima o sea que más excusas podrían tener para trocearlo dije el 29 de mayo que va a salir el remake porque para mí es un remake yo que sé me lo invento hasta os lo vamos a poner hasta que lleguéis al hombro del primer titán claro sí es verdad que hay muchas opiniones pero bueno de todas formas aquí nos estamos alargando un poco y el tema de las ventas es verdad que es interesante que se han vendido un montón lo que voy a decir de eso las ventas pues así están coger un remake a mí me encanta seguirá vendiéndose un juegazo dentro de cualquier tipo de discusión es un juegazo yo me lo pillaré más adelante y a ver de este juego de Animal Crossing lo que ha dicho antes Fátima que creo que es el juego más vendido en un mes de Estados Unidos en toda su historia y ahora mismo en Japón en estos mismos instantes está superando al juego que más ha vendido de Nintendo Switch que es ¿Pokem? ¿A Pokémon? No, Super Smash Bros ¿Super Smash Bros? A Pokémon lo superó la semana pasada y Super Smash Bros lo va a superar esta semana España y Japón ahora mismo en Japón el último adoto que hay es 3.610.000 copias vendidas o sea eso es una burrada una barbaridad y se estima que esto no se sabe todavía pero se estima que en el mundo ha vendido por ahora 15 millones de unidades a mí me parece impresionante porque no así que yo creo que todo el mundo podríamos pensar que iba a vender más o menos pero tanto y más aún lo que yo han entrado muchos jugadores nuevos a esta saga como yo por ejemplo yo creo que también es culpa de eso y vosotros también Fatima y Adrián yo creo que evidentemente quien era jugador de Animal Crossing o jugadora en anteriores plataformas y tenga Switch como no tengo una amiga que cuando vio el anuncio y salía Canela y Tom Nook flipó colores y dijo por Dios y salid ya que no sea solo un personaje de Smash Bros y me lo voy a comprar desde el primer día y eso hizo mi amiga y y entonces jugones como como nosotros decir ah bueno no sé voy a darle una oportunidad voy a ver gameplay no sé qué ah pues sí sí me gusta desde el primer día y yo desde el primer día lo tengo y me parece me parece eso que ha sabido cautivar y llamar la atención de de nuevos jugadores de esta saga y esa ha sido la clave de la explosión en las ventas sí la clave del éxito y de agradecer que haya también títulos así tan buenos que llaman la atención y que vendan también sobre todo en una época en la que estamos ahora difícil donde es difícil pues eso tener acceso a lo mejor a juegos es verdad que en digital sí que se pueden hacer más fácilmente bueno pasamos con el siguiente tema para ya variar vamos a con la especulación hoy en día hablar un poquito de este tema que sabemos que da mucho de sí así que vamos a intentar ser concisos y yo creo que ir directamente simplemente a nuestra opinión sobre la especulación que yo creo que la nuestra la tienen clara pero para saber también la de ustedes los que están ahora a través de Discord por ejemplo John Ackler bueno tema especulación un tema trilladísimo sí pero pero sí sí pero nombrar a lo mejor con el ring feed lo que está pasando con la Nintendo Switch es una locura o sea lo que está pasando esa cuarentena porque realmente el ring feed se ha o sea se ha empezado a especular por culpa de esta cuarentena realmente antes estaba un poco especulado pero no tanto como porque antes realmente al principio yo me acuerdo que salió y salió un poco como así sí lo jugaba gente pero no sé no le veía tanto tirón ¿no? y lo que ha pasado esa cuarentena ha sido ha sido ha sido brutal sí sí totalmente no sé y lo de la Nintendo Switch igual o sea la especulación por la Nintendo Switch que en eso tiene parte de culpa por ejemplo Animal Crossing que claro Animal Crossing ha hecho que la Nintendo Switch venda más y al vender más pues se agotan antes y suben el precio y la gente pues que también las revende y hace sus triquiñuelas Rubén por ejemplo que nos puede decir que se ha pillado el ring feed en esta cuarentena efectivamente yo ahora ya junto con Rocío ya hemos probado el ring feed es decir que nada el principio de la aventura lo probó ella yo probé el primer minijuego rítmico es un juego agotador súper bueno agotador seguramente muy largo y con el tema que nos lleva que es este especulación yo que estoy metido en varios grupos de Telegram donde hay ofertas chollos te dicen que hay stock que no hay stock o sea el precio de venta al público del ring feed en España en España peninsular es 79,99 puede ser un juego caro pero bueno hay que contar también el tema del rincón que es la anilla con la que se juega vale bueno eso puede valer 10 euros más que un juego normal o 20 euros bueno aquí podríamos estar hablando también pero bueno puede valer 80 euros el juego los puede valer pero que en Amazon en un día cualquiera me ponga a buscar yo porque lo queríamos en casa el juego a 180 a 140 a 90 pero eso ¿una empresa o un particular? en Amazon o sea entonces ya en Amazon también puede vender particulares por eso pregunto claro no lo vendían entiendo que lo vendrían particulares o como digo yo empresas buitre pero claro es decir por mucho hablamos de videojuegos y hablamos de actuales el precio de venta al público se debería respetar claro cuando es algo incondicional como se debería ahí ya empieza los vacíos legales yo como tengo uno lo vendo al precio que me dé la gana y porque seguramente hay muchos muchos que lo quieran comprar y muchos que lo compren a 100 euros y más seguro seguro que lo van a comprar muchos a ese precio está mal sí que si yo tengo algo y lo quiero vender y éticamente está mal sí éticamente está mal me gano mi dinero y eso a cualquiera que sea un buitre pues le parecerá bien así que mi opinión sobre la especulación de juegos como Ring Fit es una diciéndolo finamente es una jodienda porque su precio es el que es sí que algunas veces lo he llegado o sea algunos días durante minutos lo he llegado a ver incluso a 65 euros en Amazon sobre todo en Amazon Italia porque lo buscaba ya hasta por debajo de las piedras a ver si tenía 50 y digo mira hay un Ring Fit pero no no era verdad y duraba muy poco tiempo o sea que para mí lo de la especulación claro cuando no vas a tiendas físicas es como yo a lo mejor tengo aquí 50 Ring Fit en mi casa y los pongo a 85 euros ya me voy ganando 5 euros más pero a lo mejor es mentira porque como luego los envíos aprovechando el puñetero tema de la cuarentena voy a tardar dos semanas más en enviártelo voy a tardar un mes más entonces claro hasta que ya no lo tenga al precio normal que son 80 euros pues bueno yo ya me he ganado esos 20 esos 30 esos 50 esos 100 euros más entonces claro ahí es un poco un tema sanguinario para mí y con Nintendo sin igual lo que decían ellos perdona una consola que es la más vendida actualmente o sea la que se vende más no la más vendida que la vendan en Amazon evidentemente diversos vendedores y en otras tiendas como Snack incluso en Toys Harald la he visto en Alcampo porque ya también la estaba buscando yo a 460 470 hasta 700 euros he llegado a ver yo la Nintendo Switch edición Animal Crossing es como decir vale tengo muchas ganas de comprarme eso pero para cualquier es muy garrulo este tema de la especulación para mí y juegan con gente que quiere jugar y algunos pues lo necesitan para evadirse también de los temas complicados que puedan no tener es controvertido es complicado es malo la especulación es mala es lo que lo que iba a resumir también que es un tema pues peliagudo que cada uno tiene su opinión y es verdad que es complicado y que se puede ganar hay gente que te rebata y que te pues en nuestro caso que nos pongan no me gustas y demás pero bueno que es lógico y comprensible que cada uno piense lo que quiera pensar sobre este tema y cada uno hace lo que quiera también Tercero, si quieres apostillar simplemente resumidamente lo que piensas desde la especulación para pasar al siguiente tema yo para lo que quita más tiempo resumo el tema de especulación que fue un caso reciente usted ya lo sabe en realidad ya lo conoce que es que yo me quedé sin precisamente por especuladores me quedé sin sin la edición de The Legend of Zelda en Shadow Kenny y y no se la compré a ninguno siendo mi saga favorita de los videojuegos de la historia así que hay que darme opinión en resumida el hecho de que que existe la especulación es inevitable incluso aunque se lo pueda ser legalmente seguirá viendo especulación pues probablemente pero por mí que se lo coma por mucho que yo quiera un producto siempre voy a tener alternativas aunque pierda la edición especial pero puedo tener el juego y si todos que claro cada cual como todos he dicho antes de Fátima cada cual tiene su opinión pero si todos hicimos lo mismo de no comprar más especuladores se acababa se acababa se acababa el negocio y ya se acababan los especuladores pero bueno lo que es pero es difícil como ha dicho también Rubén es difícil que la gente pues deje de comprar porque si tiene ese dinero disponible y lo quiere invertir ahí pues hay gente que tiene mucho dinero y lo invierte y entonces eso hace que se mantenga la especulación pero bueno es un tema que da incluso para un podcast aparte que ya lo plantearemos más adelante de momento vamos a seguir entonces con el siguiente tema el tema de el Kickstarter del juego que se parece a Cuphead que se llama Enchanted Portals que es un juego pues inspirado en Cuphead y muy interesante y sabía estuve leyendo como que se había cerrado el tema de Kickstarter y luego lo abrieron de nuevo o algo así o que habían abandonado el desarrollo y luego mediante Kickstarter se animaron a hacerlo y yo creo que tiene buena pinta y que tiene interés no sé qué piensas tú por ejemplo bueno yo no sé mucho sobre este juego la verdad pero pero por lo que he visto imágenes y tal parece bastante chulo sí que es verdad que cerraron lo del Kickstarter como bien has mencionado creo que fue por una demanda de los creadores de Cuphead no estoy seguro ahora si me podéis corregir Rubén yo es que no sé tampoco no lo sé a ciencia cierta pero evidentemente tiene todo el sentido que los creadores de Cuphead el estudio MDHR los haya demandado porque a ver hablamos de placio es descarado es descarado yo he visto el trailer del juego y evidentemente es descarado aunque sea un estudio español Chicho Games Studio se llama sí Chicho Games Studio te puedes inspirar en un juego claro Castlevania y y Metroid Adrián tú bien lo sabes se retrotraen o sea es amor recíproco por eso existe un género que se llama Metroidvania y hay muchos juegos que se inspiran en ellos dos los juegos de plataformas se inspiran en Mario los juegos de plataformas en 2D porque son de los primeros o sea una cosa es la inspiración y otra cosa es casi el plagio descarado como ha hecho para mi opinión este estudio que seguramente el juego es muy bonito los personajes tienen mucho carisma pero aquí en vez de como en el cárcel digamos la arma de acción que tienen los personajes es el dedo aquí tienen una varita que les sale claro de la mano es como y estas cosillas en la mecánica es todo el rato el scroll lateral obviamente hacia adelante con batallas de jefes o sea es muy cap-head es todo cap-head no es un juego inspirado en cap-head es un plagio yo de saber yo de saber sobre esto no lo sé pero mira estas son palabras de los creadores del juego literales según un noticia ahora que han regresado con el quizá te palabras de ellos hemos decidido poner especial énfasis en los elementos y mecánicas que más nos diferencian de cap-head para darle a nuestro juego un aire más original y único incluyendo una nueva banda sonora mucho más variada que usa diferentes estilos musicales acordes con cada mundo del juego esto suena nos retiramos por miedo a que nos demandasen por plagio y ahora que volvemos volvemos con ganas de de remarcar lo diferentes que somos de cap-head es que es así es que es así entonces aunque no se note se han comprado un escurridor de bultos y lo han usado muy bien así sería un buen resumen para mi parte de cerrar el tema pues sí bueno es un juego que es interesante pero vamos que si es un plagio pues evidentemente no hay que fomentarlo pero si es un keystart y a la gente le puede interesar aportar dinero está hasta el 16 de mayo por lo visto el poder aportar financiación basada en Playstation 4 Nintendo Switch y PC lo que quieran y es una compañía española que es verdad que pues hay que apoyar aquí a la a la nación a la tierra y bueno es una idea y también en realidad si te paras a pensar también siendo un poquito el abogado del diablo siendo un poquito crítico todos los juegos se parecen como bien decía también Rubén por el tema del Castlevania Metro Vital pero a lo mejor si es tan tan descarado pues no no tiene cabida no sé si quieres apostillar algo Adrián pues bueno yo en este caso a ver si yo trabajara para Chicho Games yo lo primero que haría sería de alguna forma si es posible ponerme en contacto con los desarrolladores de Cuphead y comentarle un poco lo que o sea las ideas a ver te puedes inspirar poco o mucho en un juego ya que sea que sea un plagio pero seguro que tienes que tener alguna idea nueva o sea si evidentemente no tienes ninguna idea nueva que haga que se diferencie mínimamente aunque sea algo mínimo pero una idea pues no sé eso algo revolucionaria aunque sea ahí o una pequeña propuesta pues se puede hablar con esa desarrolladora y decir mira tenemos esta idea esta propuesta ¿qué os parece? se puede negociar o tomarlo como una expansión o tomarlo como una expansión claro y no sería la primera vez que se llegan a acuerdos entre desarrolladoras al final están todos en el mismo bueno en el mismo gremio en el mismo saco en el mismo barco y y la idea es colaborar sí puede ser una muy buena idea se pueden hacer colaboraciones igual que hay crossovers igual que tal entonces siempre yo creo que antes de hacer eso hay que hablar hay que hablar y se pueden conseguir grandes ideas bueno pues pasamos al siguiente tema el tema séptimo opinión sobre los remakes reboots remasters los ports esto bueno ya se ha hablado lo que he tenido también da para hablar muchísimo más pero vamos a intentar abreviar un poquito nuestra opinión y decirle no sé si quieres empezar Terceo Doctor yo creo que esta opinión sinceramente mi opinión mi opinión sobre este tema ha ido cambiando con el pasado el tiempo también la gente va va madurando y va viendo cosas yo creo que esta es opinión personal claro entonces entro en caso por caso yo por norma los veo bien los veo bien que saquen un por luego claro es que ya volvemos a lo de siempre es X o tal juego por por la diferencia de tiempo desde que hace que salió merece la pena un port un remake un remaster a que precio de que manera cambiamos la jugabilidad no la cambiamos sería algo bueno no sería algo bueno ya son formas de discutir pero al final yo que es que siempre es bueno porque primero porque financias a la empresa de turno por menos dinero que le salen a ellos ese proyecto tú les das tú le pagas un producto para que luego ellos puedan reinvertirlo en otro producto nuevo valga la redundancia que eso lo está haciendo Final Fantasy ahora mismo de calle porque Final Fantasy entre los remaster que está sacando los otros FF así es como está pagando cosas como Autopad Traveler o Bravely Default 2 o cosas así así que me parece perfecto y no sé y también claro a mí ahora mismo ahora mismo justamente ahora mismo que me va a salir en Obly Chronicles Definite claro pues vamos me parece una idea cojón claro claro no y ahora fuera de broma así para resumir y no quitar más tiempo eso a mí me parece bien pues primero porque es una nueva oportunidad de reivir un juego ya sea a nivel de polvo o a nivel de remake y eso es una manera de que la gente que no puede vivirlo en su momento lo pueda vivir ahora que eso es casi incluso más importante porque atraes a a gente a tu IP o saga o sea cuánta gente ahora estará jugando mirad mirad lo mítico que es porque es mítico y la de años que tiene ya Final Fantasy VII y la de gente que se estará metiendo ahora nuevo en la saga como Final Fantasy VII Remake y eso es bonito al final entonces yo dentro de cosas buenas cosas más que pueden tener por Remake Remaster yo creo que pesa más lo bueno así que yo estoy a favor y me gusta que yo creo que lo que yo más discutiría sería el precio que tiene que salir pero por lo demás vale muy bien Jonakler pues yo estoy no totalmente a favor o sea es decir en el tema general sí estoy a favor pero por ejemplo en mi caso o sea bueno lo que pienso vaya es que los remakes por ejemplo traerlos cuanto más lejano mejor es decir por ejemplo con lo que han hecho con el Final Fantasy VII que es un juego muy antiguo y que revitaliza un poco el mercado a aquellas personas que no lo jugaron en su tiempo no pudieron o X motivo pero juegos por ejemplo que salgan más actuales hacerles un remake como a veces he visto que o un remaster o cosas así lo veo un poco innecesario porque son juegos actuales y que es verdad que a lo mejor no has tenido la consola de turno y bueno pues tienes la consola más actual y te interesaría jugar a ese juego pero no lo veo del todo correcto porque es un juego que hace a lo mejor hace no sé tres años cuatro años o cinco años que salió al mercado y lo veo un poco innecesario pero bueno en general pesa más lo bueno que lo malo pues muy bien pues sí muy buena opinión y es verdad eso que a veces pues puede parecer hasta innecesario pero bueno son las ideas de las empresas que quieren traer ciertos juegos y otros no Rubén ¿qué opinas sobre este tema? yo por ejemplo mi opinión casi todos los juegos que salgan en las plataformas actuales de plataformas anteriores para mí es casi siempre bien y obviamente una cosa voy a decir de la que ha dicho tercer doctor claro yo por ejemplo Wii U no la he tenido y entonces claro para mí todo lo que salga de Wii U a Switch es genial pero Super Mario Bros U Deluxe creo que salió a 50 euros si no me equivoco y hará poquitos años que salió cuatro o cinco años que salió o seis no sé ahora mismo exactamente pero es necesario que salga para mí sí obviamente alguien que lo tenga en Wii U seguramente no se lo haya comprado el precio ahí es donde pica el asunto para a lo mejor podría salir al precio reducido de 35 o 40 euros entonces es como te diría empezamos a negociar empezamos a hablar y entonces me parece bien esa es mi cosa acerca de los ports los remasters adelante todos son buenos y se hacen en condiciones o sea buenos gráficos si me mejores los gráficos y los pones de como estaba en un juego anterior a 240 360 480p y me lo subes a 1080 para mi consola adelante si seguramente no lo habré jugado o digo ya eso que te acuerdas de lo mal que se veía ese polígono que mal ahora está genial adelante perfecto uno de los que te podría hablar The Witcher 3 lo han hecho por para switch y obviamente no se ve como en un ordenador de la NASA a 4K y 200 millones de FPS está claro pero viendo las capacidades de nuestra consola es perfecto para mi un port así un reboot o sea un reboot bueno si vale si son juegos a los que uno no haya jugado y como dice John Acles con necesario espacio de tiempo vale entonces para mi lo veo necesario disfrutarlo en la consola de cada generación juegos de anteriores para que no tengamos que digamos desempolvar todo nuestro arsenal videojueguil anterior entonces por ahí te diría sí me parece me parece bien que vayan saliendo pero cuidado con los precios esa es mi cierre final cuidado con los precios como bien dice Doctor y cuidado con la con el espacio de tiempo como dices John Acles de juego que salió a a juego que ha salido ahora entonces pues hay que vigilar con esos dos factores para mi opinión como bien han dicho ellos dos así que yo no he aportado nada yo os he aportado que están melos todos yo los pago y ya está la verdad que coincidimos con todos es un tema muy peliagudo o sea todos los temas son complicados pero bueno aquí es verdad que hay casos de todo tipo yo por ejemplo recuerdo el caso por ejemplo de Resident Evil del primer Resident Evil que la diferencia más o menos de tiempo entre el que salió el original en eso en Playstation 1 en PC y en Saturn y tal hasta que sacaron por ejemplo la bueno si este remake en Gamecube que luego se ha llevado ¿no? muchísimas consolas no transcurrió mucho tiempo y lo hicieron bastante bien o sea en realidad aquí es que es dar con la tecla y bueno más quizás que el tiempo es que los recursos que inviertan y las ideas que se les ocurran sean buenas ¿no? y lo lleven ahí a la práctica y luego el tema del precio también para cerrar sí está claro que o sea tiene que estar equilibrado ¿no? y tiene que ser razonable o sea en el caso por ejemplo de que comentaba Rubén con el New Super Mario Bros. U New Super Mario Bros. U Deluxe no transcurrieron muchos años y bueno realmente no ha habido bueno prácticamente ningún cambio añadido bueno añadido más que a lo mejor pues eso incluirte también el New Super Luigi U y tal pero pero hay un tema relacionado con esto que ya está implicado al 100% que estará bien saber su opinión ahora que hablamos de Ford Master Remakes sabemos que ha salido Persona 5 Royale ha salido con un 30% más de contenido que Persona 5 original más o menos y ha salido traducido al castellano pero o sea eso es perfecto además yo no me compré Persona 5 o sea para mí va a ser perfecto cuando se acaba la cuarentena y me lo compré va a ser perfectísimo pero una persona como Adrián que ya no está hablando ni de generaciones distintas estamos hablando dentro de la misma generación se compró Persona 5 más que en Provertido en Profrío se compró Persona digo que me hago la edición definitiva simplemente con el añadir relíquido vale es muy importante pero pero que no es aprecio normal no, pero que digo que Adrián por ejemplo se compró Persona 5 vale y ahora que si quiere el 30% del contenido más y la traducción no se lo pueda comprar mediante un DLC o que se lo regalen me da igual aunque sea un DLC yo digo pero no que le digan no o sea tú apoyaste hace tres años o hace dos años y medio pero ahora si quieres todo esto tienes que volverte a comprar el juego para la misma plataforma que no hay ninguna plataforma distinta quiero decir sí pero bueno en el caso de Persona 5 sí es verdad se puede aplicar en muchos juegos y es algo triste que por lo menos podían haber sacado algún pequeño parche por lo menos para traducirlo con ese contenido para aquellas personas que se lo compraran lo apoyaran de salida bueno de todas formas es verdad que en el caso de Persona 5 ya de por sí es un juego es un juego larguísimo que te da para no sé cuántas horas y bueno el contenido este sí es verdad que yo lo tengo ahí en mente pues volver a comprar el Persona 5 Royal pero bueno de momento a lo mismo como no ya basto pues más a futuro y si no bueno en el peor de los casos pues a lo mejor pues lo veo a lo mejor en YouTube pero sí es verdad lo que comentó este doctor que hay pequeños detalles que afectan a muchos jugadores que confían de salida igual que ocurra aunque ya no nos estamos saliendo del tema y eso es también para otro podcast el tema de aquellos juegos sobre todo indies que salen primero en digital y después te sacan una versión física entonces claro si tú lo apoyas desde el principio te lo compras en digital y luego te dicen oye te sacamos una versión física y da rayo tenemos el caso de Sonic Mania por ejemplo a mí se me pasa con la cincis te decía Adrián sí sí exactamente en digital y luego pam físico yo pues bien exactamente sí ha pasado también por ejemplo con Wargrove Sonic Mania y tal sí pasa con muchos casos pero sí perdón es que se te oye muy lejos ahora mismo sí perdón te digo a mí me ha pasado con el celeste lo esperaba durante mucho tiempo y dije bueno venga va me lo compro pero compré ya hace más de un año y ahora compañeros del grupo de armánicos en Telegram diciendo pues se ha llegado ya después de tanto tiempo esperando te podría haber esperado porque tampoco le he dado mucha caña a el este pero sí que en estos casos en estudios indies yo también apoyaría digamos venga va que compre el John Física porque vale la pena aunque tenga la digital simplemente por decir por apoyar a a una espiritualidad que ama lo mismo que apoyo sí 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 la verdad que eso lo hacemos todos comprar un juego en digital yo por ejemplo ahora me bueno hace ya un tiempo que no lo he jugado mucho pero me pillé Land Rally Heroes en digital que yo creo que no va a salir en físico pero bueno que si en un futuro lo sacan en físico diré yo para que me lo pillen en digital si lo van a sacar en físico porque también es verdad que a veces somos un poco ansias y con los videojuegos estamos siempre ahí queriéndolos todos el primer día y a veces es bueno esperar pero otras veces si eres fan de la saga pues te pillas el juego de salida y ya está y los Remain Reboot Dream Master Deports nosotros siempre lo decimos que nos gustan nos atraen y nos llama la atención y nos parece bien que haya porque evidentemente hay juegos que no pudimos disfrutar en su momento de diferentes consolas clásicas y consolas también nuevas es verdad que las nuevas como también estaban diciendo pues no tiene mucho sentido que saquen el mismo juego con más cosas y tal pero bueno como también hemos hablado son políticas de las empresas nosotros no controlamos las políticas de las empresas y ellos están viendo sus números y dicen por aquí voy a vender más por aquí voy a sacarles dinero a los jugadores entonces bueno es un tema también controvertido que incluso da para un podcast aparte hablar sobre este sobre este punto vamos con el siguiente punto el punto número 8 que es sobre el juego de móvil de Crash que yo tampoco tenía ni idea pero pasaron aquí este enlace de un juego de móviles de Crash Bandicoot Crash Bandicoot Mobile que me recuerda al de Mario que era de Super Mario Run y no sé puede estar bien puede ser interesante no sé qué opinas de esto John Ackles bueno a mí Super Mario Run no he visto la mecánica es la misma la mecánica aquí dice que es un juego estilo Runner y sí yo creo que es muy parecido lo que pasa que creo que es hacia adelante en vez de lado yo podría decir he visto por ejemplo he visto más cosillas de juego por ejemplo como a ver he visto un vídeo de 14 minutos del propio gameplay y más que Super Mario podríamos decir que bueno sea jugador o haya aprovechado momentos y se haya instalado a un juego móvil es el típico juego de correr infinito hacia adelante en vez de desplazamiento lateral o sea que seguramente suscriptores o lo pueden decir en comentarios a qué juego se parece como el Sub White Surfer que es un juego que tiene millones y millones de descargas o el Temple Run tú corres hacia adelante te desplazas hacia izquierda derecha con un botón hacia arriba o hacia abajo en algunas ocasiones y tienes diferentes potenciadores en vez de desplazamiento lateral tienes desplazamiento hacia adelante se te oye como un poco lejos que se parece digamos más a juegos puros de desplazamiento hacia adelante en vez de desplazamiento lateral y hay juegos tipo Temple Run o Sonic o el móvil o efectivamente entonces se parece más a esos juegos que al Super Mario Run digamos que hombre la mecánica claro la mecánica es 2D y es muy parecido pero no es tanto no digamos que yo no pondría ese ejemplo en ese aspecto porque difiere la manera de jugar así que se parece más a los juegos de desplazamiento hacia adelante como dice de Sonic vale vale que no sabía muy bien de que iba pero me parece curioso que traigan juegos así para que lo sepan los suscriptores de España que les guste jugar a móviles como a mí no es no es juego de no es juego de que está que esté disponible en España lo tienes que bajar de alguna pk pero hay páginas seguras donde te lo puedes descargar 100% yo me lo he descargado y lo tengo pendiente para probar así que más adelante sí que podría poner cuando pongamos este vídeo pongáis este vídeo el martes es decir pues acerca del punto del Crash Bandit me parece que es un juego tal y tal entonces sí pero eso el típico juego de móvil que te engancha en partidas de 5 o 10 minutos que lo vuelves a jugar cada día o cada dos días un poquito y que te hace gracia el batirte a ti mismo porque he visto que hay las cosas típicas de Crash están las máscaras las frutas las cajas los litros sí y llama la atención porque dices tú si es gratis es gratis entonces bueno pues de buenas a primeras pues puedo entrar a jugar y poco más que decir que un juego arcade es arcade de móvil gratuito y ya está muy bien muy bien pero no sé si quieres comentar algo también trazo doctor de este juego o de los juegos de móviles o algo así pero es que mira juegos de móviles son los juegos de móviles me creo este palo claro que yo no sé juegos de móvil como tal me alegro mucho de que existan vuelvo a decir un momento de antes con los sports o remakes son una fuente de ingresos para las compañías para que luego reinviertan en otros proyectos que sí que nos interesan a nosotros tipo un juego más triple A y dicho todo de este y todo lo bueno con todo que hay en el mundo diciendo que me gusta que existan también digo que no nos toco ni con un palo pero no porque pero no no lo digo en plan en plan esto es una mierda no lo toco porque soy un pro gamer los años no lo digo porque lo digo totalmente no lo toco porque cuando me pongo a otras cosas lo que es demasiado banal un poco sencillo al lado de otro juego entonces claro ya paso y no juego pero me alegro mucho que existan yo creo que el único juego que a mí me llamó la atención bastante bastante de móvil fue el Fire Emblem en giro me llamó la atención y tampoco tanto me moló pero es la mejor y la mayor fuente de ingresión de un juego móvil ahora mismo o sea están haciendo cosas buenas a lo mejor con ese dinero de Fire Emblem bueno hay nuevos juegos de Fire Emblem en Main Switch así que bueno a lo mejor pues ha tenido culpa o ha sido gracias a que es parte al juego móvil hay que tener en cuenta la cosa el Fire Emblem ha sido habido mucho Fire Emblem pero ojito el último Fire Emblem que salió para sobremesa de Nintendo fue el Riding Down que si mal no recuerdo mejor si que estoy recordando mal no recuerdo si fue el 2007 o el 2009 que salió el Riding Down te editaré o 2008 pero 10 años o más hace quiero decir sí que han ido saliendo triple A por decirlo de alguna manera pero mira el 2000 2007 2007 estoy leyendo por aquí 2007 pero claro lo que quiero decir es que han tardado 12 años y pico sacando un juego de Fire Emblem para consolar sobre mesa que han ido saliendo de estas portátiles pero está comentando John Ackles algo no sé si si no para como me dejaron mucho el catálogo de la Wii U para Wii U no salió ninguno entonces yo no yo creo que tenían la idea pero al final sacaron este Tokyo Mirage Sessions que es un crossover entre Mega Meantensai y Fire Emblem correct pero probablemente que ni lo trajeron por cierto exactamente una lástima sí bueno pues nada pues los juegos móviles ahí está es verdad que también son de tablets y en la tablet es verdad que antiguamente bueno antiguamente hace unos años sí que estaban más de moda y yo por sí jugaba juegos en la tablet pero ahora ya en el móvil como hay menos espacio cada vez y tienes más aplicaciones de hablar como Discord pues tiene menos espacio o Telegram o todo esto pues tiene menos espacio para juegos pero bueno y también porque tenemos consolas evidentemente y tenemos PC el último tema la demo de Splatoon 2 que ahí yo creo que John Ackles sí que puede decirnos la información de esta demo bueno sin momentito lo tenemos en el bloque de notas que lo tengo aquí sí bueno la demo de Splatoon estará disponible desde desde el día 30 de abril a las 12 eso ahora peninsular española o sea aquí pues una hora antes en Canarias y los demás países pues nuestra hora de allí desde las 12 de mediodía del día 30 de abril hasta las 11 59 de la noche del día 6 de mayo estará disponible la demo de Splatoon 2 para una buena semana para llenarnos de tinta entre todos aquí este juego sí lo voy a probar muy bien 100% entonces será el termómetro decir la comunidad online del juego está viva me lo termino por comprar que no muy bien es el que lo digo hasta yo la comodidad de Splatoon es inmensa o entonces me metí yo como pecador de la perdón perdón digo que como pecador de la pradera como me gusten las mecánicas me lo terminaré por comprar banda de de personas bonitas sí no es fantástico además en mayo también habrá un Splatfest que hacía ya tiempo que no había ninguno sí habían dicho que era el último el anterior y era anunciado otro otro Splatfest aquí ponen que es del 22 de mayo al 24 de mayo el 22 de mayo claro el horario aquí será seguramente será un fin de semana probablemente sí 22 de mayo y es la mayonesa contra el ketchup exacto perfecto hay que elegir el equipo que hambre ketchup yo también yo elegiría ketchup no sé si quieren decir ¿cuál elegiría? ¿mayonesa o ketchup? mayonesa 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 100% yo ketchup y tú yo mayonesa mayonesa 3 a 2 bueno bueno pero los veremos a todos ahí en la batalla porque la intención es ese día el día 30 si podemos hacer un directo extra porque el día 30 de abril es jueves si no me equivoco a ver si el jueves es día 30 este mismo jueves dentro de dos días puedes hacer un directo extra jugando a Splatoon 2 ya que está la demo disponible gratuita para todo el mundo que también si no me equivoco está el Nintendo Switch Online disponible también es decir aunque no tengas el Nintendo Switch Online podrías jugar al Splatoon 2 esta demo si no me equivoco creo que sí te lo incluye de alguna forma puede ser no sé si no sé si alguien ya no sé pues si si la noticia que vino ah vale claro es que si estamos leyendo que aquellas personas que no tengan Nintendo Switch Online recibirán por correo electrónico un código de 7 días para jugar online está muy bien pensado sería una excusa no probarlo claro si tengo lo online desde el primer día en el primer minuto y este juego siempre ha estado es como sí pero no mayonesa o ketchup cuál elijo lo elijo no lo elijo no lo he elegido no me lo terminé de comprar porque no juego a un juego valga la redundancia de disparos con mando desde GoldenEye 007 Nintendo 64 y creo que algo ha llovido pero ahora me estoy volviendo a acostumbrar a juegos gratuitos de Switch que son de disparos que obviamente se van con el mando y le estoy entre comillas empezando a coger el rollo entonces como bien me ha dicho nuestro amigo y vecino 13 Doctor decir no que Splatoon 2 tiene una buena comunidad sigue a tope sí entonces me lo terminaré por comprar como me guste y he visto vuestros gameplays y el juego me gusta obviamente entonces aprovecharé sí hemos jugado varias veces con suscriptores y seguiremos jugando y ese día 30 pues esperamos jugar con ustedes también y jugar contigo Rubén que va a ser también una risa porque anteriormente no todos lo tenían es verdad que cuando hicimos esos directos pues a lo mejor lo tenían 3, 4, 5 personas y éramos menos pero ahora no tienen excusa para sumarse a la partida aquí en Atma Games y jugar con nosotros y batallar que es un juego que desde el inicio nosotros no teníamos el Splatoon 1 de Wii U no lo llegamos a probar pero en este caso sí que nos llamó la atención y desde el inicio lo pillamos y vamos fue el juego que más horas le eché ahora ya ha sido superado por el... bueno superado no igualado está igualado con el Tetris 99 que está igualado en horas en mi Switch pero es un juego que a mí tampoco soy de shooter como bien dice Rubén pero en este caso al ser de pintura y es otro estilo es otro rollo no es el rol de matar no es un shooter con sangre exacto a mí como no es un shooter con sangre ya me llama es como por ejemplo lo que yo te decía para terminar que no hablo mucho más como Paladins que es un juego gratuito no hay digamos sangre muy explícita como si pudiera ver un juego tipo Counter Strike efectivamente ese juego a mí sí me gusta porque me es cómodo el joystick el ratón y el WSD esos dos a mí sí los shooters me gustan con la comodidad del teclado y ratón pero en Switch me estoy acostumbrando entonces vale la pena y si queréis aprovechar y jugar con Fátima Adrián suscribiros bajaros el juego sed amigos y seguramente os lo paséis efectivamente sí nuestros códigos de Switch están en la descripción del canal el Nacer KD y ahí pueden pues unirse y unirse a la partida al día 30 no sé si Rubén y Yonacles van a estar en ese día 30 van a jugar con nosotros 100% hombre 100% 100% dice Rubén ¿y 13 Doctor? yo estar en busca de captura nos abandonas 13 Doctor intentaré estar intentaré estar vale vale sí te entendemos porque tienes ahora mucho curro pero bueno a ver si se pueden dar un salto y a ver si pueden jugar con nosotros en ese directo que hagamos extra no sabemos todavía el horario ya lo avisaremos por Twitter y demás pero la intención es jugarlo y pasarlo bien y con todos los que puedan que hasta aquí ha sido este primer podcast este primer podcast piloto llamado piloto porque es para ver un poquito pues cómo funciona este tema y es verdad que hace tiempo hace años en el canal hicimos podcast Adrián y yo así hablando pues de temas un tema en concreto en este caso hemos querido tratar varios temas de actualidad y varios temas así que están vigentes pero vamos que en los próximos podcasts la idea es seguir haciendo más podcasts con suscriptores con quien quiera con los mismos o con quien se quiera unir como decía al principio pues atraer a lo mejor una sección así de podcast mensual ¿no? ¿qué piensas Adrián? sí, yo creo que puede ser muy interesante al final bueno nosotros nos lo pasamos bomba comentando pues todos los temas que se nos ocurran para saber un poco la opinión de todos pues eso en este caso pues Trece Doctor John Agnes Rubén y bueno si sirve de interés para aquellas personas que nos estén escuchando pues fantástico ¿no? y además eso que nos pueden dejar su opinión y de esa forma todos nos enriquecemos ¿no? ese es el objetivo realmente y entretenerse porque también en este caso pueden escucharnos simplemente haciendo otras cosas o viendo las imágenes que iremos poniendo ahí en edición pero vamos que es para también sumar entretenimiento y sumar diversión y creemos eso que también algo de información a esta cuarentena a este encierro que ya queda poquito seguramente así que mucho ánimo a todos y muchas gracias a todos los que estuvieron hasta aquí escuchándonos y que les haya gustado o sea gracias si le dan a me gusta si lo comparten en sus redes sociales si se suscriben si nos siguen en redes sociales que las tienen en la descripción tanto Twitter Instagram Telegram como Discord como también tienen un enlace a Instant Gaming por si compran juegos digitales pues que sepan que a través de nuestro enlace la página web nos aporta un pequeño porcentaje a ustedes no les supone ningún sobrecoste y tienen ofertillas de juegos de todas las plataformas y muchos de los que hemos nombrado por ejemplo pues también van a estar ahí así que se agradece si compran a través de nuestro enlace y nada que despedirle también de los compañeros aquí amigos que están a través de Discord 13 Doctor Gracias Pues lo primero no, pues sí lo primero es un abracito Rubén muchísimas gracias por estar aquí también muchas gracias Fátima y Adrián por invitarme y es un honor no lo digo en plan lo típico ¿no? saco la cuartilla a decir las típicas frases no, no, no en serio ha sido muy divertido estar aquí también he conectado el trabajo que yo y me lo he pasado muy bien con ustedes y saluditos a la gente y el cumpleañero sí espero que lo pase muy bien que lo hayan pasado muy mejor dicho viendo este podcast que sea en directo o en diferido o a trozo porque a lo mejor hay algún tema que me interesa habían pasado otro tema que sí y allá voy allá voy allá voy Jonakles para cerrar el podcast también con el cumpleaños feliz de Jonakles porque ya acaba ese directo sí feliz cumpleaños y también decirle que nada que me alegro mucho la compartición que se pongan con él y que espero que esté pasando un día fenomenal que aún le queda unas horas de día para disfrutar de su cumpleaños así que nada que se coma yo que si una tarta si no tiene una tarta un dulce si no lo que quieras es como la tinta unas croquetas 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 Jonakles gracias por estar por aquí bueno un placer como siempre estar por aquí y la verdad es que no veo mejor cierre de este día espectacular que he vivido que este podcast con todos ustedes muy bien tenemos ganas de ver tus regalitos los regalitos ahí estoy flipando fuera fuera de mi casa no sé hay gente felicitando a Jonakles bueno han puesto la canción del cumpleaños feliz la misma que han puesto y ahora no sé de quién es pero prometo que si lo hacéis a ver tengo la ventana cerrada tengo la persona bajada para que porque ahora ha hecho su una fiesta para que a partir de las 8 durante media hora para que ponen música así de todo y claro si estoy en el podcast no quiero que moleste y he bajado presión ha cerrado todo y os prometo que a mí me está poniendo cumpleaños feliz muy bien por Jonakles y Rubén muchas gracias gracias a vosotros yo sí voy a hacer las frases típicas porque es lo que siento de corazón y ha estado muy bien me gusta haber sido el tonto que haya propuesto esto del Discord y nos podamos unir y hablar con todos y sea bueno sea otra manera de estar cerca de gente aunque no sea físicamente y es una manera de de informar a la gente que vea el vídeo que como dice que lo vaya escuchando a Cachito o que lo escuchen el tirón o que lo vean el estreno y apoyadlos a Fatima apoyad mucho a Fatima Adrián porque se lo merecen todo son incansables son más incansables que yo casi que eso ya es decir y siempre van a estar ahí como como Spiderman así que y como Cachocilloman y Braga Woman o sea van a estar por y para van a estar a nuestro servicio así que darles apoyo darles todo el amor que podáis muchos abrazos virtuales y que sigan así si vosotros suscriptores seguís dándole al me gusta empleáis minutitos de vuestra vida decir pues este vídeo me ha gustado porque Adrián ha estado muy gracioso ha dicho unas tonterías que no sé qué Fátima intento escuchar tan rápido como habla pero no me entero pero igualmente me encanta su forma de hablar en el vídeo donde ha estado 13 doctor ha sido súper chulo porque es un jugón que mola mucho verlo es el emplear tiempo como estoy haciendo yo en vez de estar ahora hablando con gente estoy aquí y me lo estoy pasando igual de bien como si estuviese con mi gente así que os considero a vosotros mi gente también y a los suscriptores también y como yo que llevo poco tiempo aquí estoy apoyando bueno no sé si como el que más pero yo apoyo a mi manera que es dando todo lo que puedo así que sí yo puedo apoyar así y seguramente los demás también puedan y eso que mi objetivo al final es hacer llorar a Fátima y Adrián de emoción como siempre obviamente no lo estoy intentando no lo estoy logrando pero es su objetivo al final bueno pero Rubén eso hago llorar y me gusta y te gusta lo disfruta pues nada que para nosotros es un placer contar contigo también Rubén que apoyas bueno como el que más estás en todos lados como dices y que no nos esperamos todo este apoyo tanto por tu parte como por parte de Trecedoto de Yonacles y de todos los que siempre están pues en los estrenos hablando comentando transmitiéndonos sus ideas y también dándonos feedback porque nosotros estamos aquí incombustibles pero es que ustedes son más incombustibles que nosotros soportándonos tantas horas tanto tiempo y no sé estamos eternamente agradecidos y nos enorgullece y nos no sé nos llena de satisfacción por decir la frase típica el saber que están aquí y que les entretenemos y que les gustamos y es para nosotros un placer inmenso así que muchas gracias por la por la la despedida los agradecimientos de todos y Rubén muchísimas gracias Yonacles muchísimas felicidades y tres otros porque nos vemos en otro vídeo seguramente hagamos más vídeos así en el siguiente capítulo de Year 5 sí o sí nos vamos a volver a escuchar y nos esperamos las esperamos a todos en un siguiente podcast que esperamos que les guste si llegan pues yo qué sé vamos a poner una meta mira se me acaba de ocurrir una meta de me gusta para poder hacer un siguiente episodio de este podcast ¿cuánto ponemos Adrián? buena pregunta buena pregunta me da miedo porque a mí me gustaría 20 yo pondría incluso más o sea como la meta de los retweets yo 40 20 20 ¿dónde está la media ahora mismo de dónde está la media ahora mismo de me gustes en el canal? depende de los vídeos pero 20 25 25 es la media ¿no? o sea 25 es fácil en realidad sí vamos a poner 30 en el vídeo de hoy ha habido de momento 19 me gustas y siento que el vídeo de hoy el vídeo de hoy perdón el vídeo que habéis bueno estoy estamos grabando el vídeo no sé qué hora estoy el vídeo del taller eso es eso es perdón que pierdo el tiempo lo está petando ya lo voy diciendo lo está petando muy fuerte o sea el vídeo del día 5 con el combustible 3 de doctor 18 me gustas en un día o sea bien por ejemplo o sea vídeos de hace dos semanas tienen uno el de mil suscriptores tiene 87 me gustas bueno bueno pero claro porque será un especial eso pero yo creo que entre 20 y 40 me gustas sí creo que es una buena vamos a poner mira vamos a poner 30 venga 30 me gustas yo creo que sería algo justo también porque es un esfuerzo de estar una hora y pico dos horas hablando grabando y lo que digo yo siempre que la gente que quiere más de Fatima y Adrián tiene que tiene que hacérselo notar o sea dadle un gusta me gusta compartir todo lo que buenamente podáis y siempre y cuando queráis comentaros porque así seguiremos teniendo más cosas de ellos sí pues perfecto pues eso si llegamos a 30 me gustas en este podcast haremos un siguiente episodio que será el próximo mes el mes de mayo pero será también a finales de mayo así que muchas gracias a todos los que estaban aquí y nada nos vemos mañana porque subimos vídeos todos los días a las 4 de la canaria los martes y los viernes hacemos directos de hecho hoy es martes así que nos vemos luego en el directo con Ninjala y muchas gracias y hasta mañana eso no dejéis de jugar y no dejéis de vivir hasta mañana bueno chicos hasta luego hasta luego hasta luego chau